El que quito, por lo menos de mi parte, voy sacando a mi parciana, que Dios bendiga a todos los amigos que han acompañado este proceso de este año 2014, para mí me puede ir, para mí me puede ir, yo le veo el lado positivo, altamente positivo lo veo y listo, lo otro, pero es cuestión de una niñezada, nada más que eso, ¿no? Así que para mí fue altamente positivo, gracias a todos los amigos que uno ha conocido durante el año, va a seguir conociendo, así que nos vamos a reencontrar si usted quiere, si usted quiere obviamente, porque el que quiere es el agente, que volvamos recién, Elena me decía, ¿no? No se van de vacaciones, no se van de vacaciones, no se van de vacaciones, ojalá algún día podamos irnos de vacaciones, pero no, no nos vamos, nos quedamos acá, no paramos, así que bueno, a ella, gracias, bendiciones para el año 2015, a mi familia, a todos los familiares, gracias, que tengan un lindo día. Y por eso nosotros verdaderamente estamos muy contentos y muy felices de poder llegar a lo que es el cierre, un año más, lo decía hace rato, son 22 años ya, en forma intercumpida que estamos al aire, y verdaderamente todas esas palabras lindas, de aliento, de agradecimiento, son un aliciente para cada uno de nosotros, no solamente nosotros que ponemos la voz, no solamente que nosotros somos la parte visible y escuchable de la radio, del programa, sino hay mucha gente por acá. En el nivel principal, agradecerle un año más por la confianza que nos ha depositado Jorgelina, la directora de la radio, conjuntamente con sus hijos, que nos siguen brindando esta posibilidad de que nosotros podamos estar todos los días, de que nos podamos expresar lindamente, porque eso es lo que nosotros realizamos todos los días, más allá que con chanzas o no chanzas, por ahí con un poco de seriedad, por ahí con una manito que le podemos atender al que lo necesita, bueno, pero de esto se trata, esta es la forma... No, 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 no. Si no, si no, 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 no. Venimos realizando, junto a Onchairio Ortega, junto a Adel Sánchez, junto a Guillermo Contreras, que en algún tiempo también se sumó, y uno por ahí se acuerda de mucha gente, ¿no? De Issu Norte Galay que nos dio la oportunidad de estar y arrancar con esta propuesta, con un poquito, de la Negrita Galay, de los que nos dejaron y se adelantaron en el camino, a todos ellos muchísimas gracias. y principalmente queremos agradecer a cada una de nuestras familias porque son el motorcito que nosotros tenemos todos los días muchas veces a través de alguna celebración o de alguna fecha importante por ahí nosotros tenemos que cumplir esta es nuestra obligación y muchas veces por ahí la dejamos de lado pero ellos nos entienden porque saben que lo que hacemos nosotros verdaderamente es lo que nos gusta, lo que nos apasiona lo que amamos realizar y venir todos los días y estar frente a este micrófono y sobre todas las cosas el respeto a usted amigo oyente que está de otro lado que nos da la oportunidad de poder hacerlo y si Dios quiere dentro de algunas horas nada más volveremos para seguir ya un año más hablado de cada una de las familias y de aquellos amigos que nos han aceptado y que nos han brindado esta posibilidad de acompañarnos en la vida así que que Dios y la Virgencita me los bendiga a todos que esta noche cuando estén levantando la copa y estén brindando sea por mucho amor, por mucha paz, por felicidad y por unión de la familia es lo más importante así que uno de todos nosotros le deseamos un feliz, feliz año 2015 y si Dios quiere será hasta el próximo día si? desde ya muchísimas gracias van a quedar en la continuidad de la programación de la radio y nosotros nos reencontraremos si Dios quiere el año que viene, el viernes después de las 9 y media acá en la radio de la ciudad 90.7 muchas gracias y muchas felicidades gracias 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 gracias